Bienvenidos a la Fuegomanía Bienvenidos a la Fuegomanía Todo listo ya Bienvenidos a la Fuegomanía Iniciamos Cumple, cumple Fer Mendoza Listo ya Todo listo Bienvenidos ya San Mateo Atenco Todo listo para iniciar a vos Bienvenidos hoy Iniciamos nuestra primera participación De la noche Fuegomanía Todo listo para todo mundo Se divierte en San Luis Ya Cartel Tragazajo De su ciudadesa Sonido La clave Giovanni Linares La participación desde el olivar del conde de sonidos a un cariño La combinación perfecta sonido bamba le partí La participación del sonido que está llegando a todos los barrios de colestino Listo ya Iniciamos hoy Bienvenidos a la Fuegomanía Bienvenidos a la Fuegomanía Listo ya Cumple, cumple Fer Mendoza y los niños latinos Comienza a compartir el video Los está grabando la raza solidera TV Angelito Atenco Angelito Atenco y la gozadera Angelito Atenco y la gozadera Listo Cerece, rebrado social Esa es la música desde el bar de Nazaroma Conjimipa La delegación de los grandes esfuerzos para ti Los talentos Los sonidos que están donde dejan hablar El juego latino Todo mi soya Bienvenidos hoy Inicia por la voz de esta noche Sábado 15 de mayo Todo mi soya Bienvenidos a la Fuegomanía La noche de hoy Todo mi soya Vamos a comenzar a agarrar pareja Para saludar a la organización Charrones Para vicar a Armas y Pepe Macas Juan Carlitos Y el famoso cancionita Señalos se acompaña en ese programa ¿Quién es chavos? Ritmo de Colombia Ingeniero Cumbia Fuego latino Vamos a empezar a ver Aquí comienza el ritmo del fuego latino Sí señor Cumbia Ya llegó mi canal Ricky Para la voz de mi niño Fernando Ferreira Esta noche de hoy El fuego latino Y para organización Los niños latinos Se refiere todo el luz El pizarro José Juan De Ibi Por el sello popo Fuego latino Vamos a iniciar con el ritmo de Colombia Ingeniero Vamos a iniciar con el ritmo de Colombia Ingeniero Aquí comienza Angelito de Osegui y la gozadera La raza solidaria TV Cumbia Cumbia Para que la gozan los chicos del barrio Para que alguien loco Mario Medina Maicon Chavar Los adictos y aferrados La fuecomanía Arroz Deja saludos para Valeria Morales Hoy llamamos un saludo especial Deja esa abraza para mi niña Magalio Ramírez Hoy llamamos un saludo con el fuego latino Si señor Venga la culpa Ya se presenta en la tía Lupe Llegaron ya son aquí Los chicos del barrio Venga la culpa que iniciamos El saludo de Colombia para toda la banda Así Esta noche mi canal Miki de la Capilla Deja saludos para Emanuel Maya Hoy le mandamos un saludo con el fuego latino Si señor Cumbia Con la cara de Michelados Alex Para el padrino Luis Ángel Organización del fuego latino Se le fue con el latino Llegaron los chicos del barrio Los de la gente de Cojimalpa Parabay con la búsqueda hoy Sabor Mecanza abrazos para el dios a Madrid Hoy le mandamos un saludo Se le acupia papá Pámaros Ángel en mi canal DJ Masivo Hoy le mandamos un saludo para Llegó el club de los saludados Para las chicas LND Toda la onda maldita con el fuego latino Sabor Esta noche llegó el dólar de Cojimalpa La organización San Miguel dice Esa noche va a la Isla Ferreira A ti tú ya has perdido aquí Fuego latino Venga, se va a la Isla Ferreira Si es la lista mix Ahora mañana y siempre con el fuego latino Esa noche Que comienza a gozar la banda Esa noche Venga que llegue a mi canal de Peluchín Dota la mano de la Saga Luis y Lucas dice Vámonos Estamos iniciando con Sabor a Jumia Esa noche Esa noche Esa noche La organización Janela Las ofreceré mi canal El famoso cruce Para que la goce Ángela Álvarez Hoy le mandamos un saludo Con el talegro Dice, 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 dice Ángel Melina Jan Hernández Esa noche presente Con el fuego latino Sí, señor ¡Bumbia! Saludos para Belén Saludos con toda la Fuecomanía Gracias Y a mi canal Los Quí González Le mandamos un saludo Y a mi Saludos Fuego latino Venga, saludos para la organización Cachajuao Donde la gente es a Miguelito Chapultepec Organización del nuevo concepto Y toda su comitiva ¡Vamos! Venga, saludos para el canal Cristian de los Salsa Y Sol López Hoy le mandamos un saludo Dice Venga, Cuba y la Colombia Así Próximo 13 de doble Siempre fue latino Bahamas Organización para hijos Y el imperio latino ¡Bien! ¡Venga, saludos para mi niño Joshua! Por siempre, para siempre Con el fuego latino Sí, señor Y el rey es aquí El tremendísimo Papa Pantene Y los reyes el sabor Dicho Miguel Dice Podrán con mi libro a Dice Y esperanza que dice Fuego latino ¡Iniciamos hoy! Estamos iniciando sabroso para Que bailan los chiquihuahos Llegó mi niña Y en Sancero Y los chiquihuahos Los apreciados Son el fuego latino Dice Con mi cinta Márquez Hoy le mandamos un saludo ¡Bien! Iniciamos Apaniza mi cumbia, señor Llegando a la gana Del sonido a cosas Y ganan el caballito Y la gente Sabi que este camachaco ¡Oye! ¡Bien! 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 ¡Aquí bonito estamos iniciando para la RC Family!